Yo sigo el camino. Y además quiero hacerles otro anuncio, y es nuestro radical compromiso con la equidad. ¿Verdad, directora? De ahí el trabajo a través de la dirección de cartera y farmacia. Puedo confirmarles que vamos a extender desde ya el acceso a la PrEP a cualquier persona vulnerable al VIH, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y no solo eso, sino que además podrá prescribirse de los 16 años. Creo que es muy importante para seguir luchando y batallando contra esta enfermedad.